buenos días familia y amigos el día de hoy nos encontramos en domingo yo preparé el desayuno se supone que es tarea de mi esposo a los fines de semana cocinar hacer mi desayuno y todo pero vean lo que le pasó al pobre amor chan qué haces mi bebé se lastimó ayer verdad no les quiere dar la cara de enfermo lesionado vamos a desayunar hola familia y amigos por fin el día de hoy podemos grabar cocina con samara porque ya ustedes saben que hoy no puedo cocinar bueno sí puedo cocinar pero mi esposa como es muy amable me dice que respete totalmente reposo por eso mi esposa ya está preparando nuestro almuerzo miren es la primera vez que preparé pasta van a decir que es muy fácil al rato al rato vamos a comer otra cosa puedes prender la ventilación y ya puedes subir fuego y sacaste la pasta y ya sabes dónde está la pasta qué milagro se da todo qué milagro que yo soy la que limpia tu desastres y ya he hecho el hongo si quieres ahorita nos vemos adiós apúrate amor siento que nada más está engañándome que no puede hacer nada verdad amor ahorita ya traigo tu comida permítame por favor ya sé cómo te sientes cuando estás en la casa cómo o sea me siento ahorita como un rey no siempre te sientes rey al revés al revés ya sé amor pero un rey está bien peinado pues tienes que peinarme tú soy rey así está desde que separo a mi bebé ay así o más así seguro sí pero ten cuidado ya miren bien muy bien muy bien muy bien lo que está estoy haciendo desde el mundo ¿dices? Solo fingí que no podía hacer nada para video Pero ustedes ya saben que yo tengo que hacer todo Aunque estoy lastimado ¿Qué hiciste según tú? Es que mi esposa se duerme muy terriblemente Y me dio una patada cuando estaba durmiendo Y me desperté pero en suelo Y ya me doría mi pie O sea, dices que yo te hice esto ¿Estás seguro? ¿Quieres que les diga la verdad? Sí La verdad es que se fue a jugar fútbol No es cierto Pero quería enamorarme más Y trató de hacer una chilena para mí Así ¿Querías hacer una chilena, verdad, amor? No, no quería, lo hice No te equivoques, lo hice Así Hice dos gornos Uno Bueno, dos técnicos Hizo un autogol 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 Tú lo metiste sin querer Kawaii Ya jamás jugaré fútbol Con esto quedó más que satisfecho, ¿verdad? La edad ya no te da para eso No por la edad Entonces, ¿de dónde vamos ahorita? A supermercado Para comprar Sí, su mamá nos va a llevar Muy amable Es que su hijo no puede manejar Ya, deja de grabar Víjala 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 Contenta No Contenta No Te amo Ya nos vamos Aba-san Konbawa Konbawa Hola familia, de amigos Kawaii ¿Puede grandes, samara? Sí 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 Me ¡Puede grande! ¡Puede! ¿Puede también ¡Puede! Sí AnAYAiko 8 ¡Puede! ¿Puede! 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 ¡Puede! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Y ahora? Pues no puedo hacer nada más de nada. No puedo cocinar, no puedo lavar, no puedo limpiar, no puedo darte masajes como siempre. Nunca me das masajes. Pues ya, familia y amigos, hasta aquí nos vamos a despedir, ¿verdad amor? El día de hoy fue muy cansado para mí, en serio, me cansé demasiado por estar consintiendo a mi esposo en todo. Les juro que cada rato me decían, Samara, Samara, oíse, Samara. No es cierto. Y pues terminé agotadísima. Veanlo, él es el culpable de que ya no les pueda seguir grabando. ¿Culpable? Y ya regresamos a casa. Su mamá de Toshki nos llevó a comer, bien amable, se compadeció de mí. Y también nos llevó a comprar la despensa para esta semana. Así que muchas gracias, Oka-san. Y pues ya, ahorita voy a meter a bañar a mi ñiñito. ¿No? Tu ñiñito. Mi ñiñito. Así que nos vamos a bañar y ya nos vamos a dormir. ¿Ok? Ya nos vamos. Adiós. Adiós.